Gustavo Velázquez les da la bienvenida a Contacto Deportivo. Gustavo Velázquez. Gustavo Velázquez. Gustavo Velázquez. De lo que te vi Lograste ya por ejemplo Ser el Marco Papa que gesta El Marco Papa que hace sociedades Que deja a compañeros con el arquero Tienes un buen aliado por otro sector Que es Macalito, que no hay que verle el tamañito Pero es un buen auxiliar En el caso del diestro y en el caso tuyo zurdo Pues bueno, si vos mencionas Creo que cuando tomo la decisión de venir a Xelas También uno estudia a los jugadores Ya tengo bastantes años Jugando profesional y uno quiere estar Donde tu fútbol pueda evolucionar De la mejor manera, estuve casi Alejado dos meses y medio de las canchas En lo que tomaba una decisión Y bueno, este es un equipo que técnicamente Tiene bastantes buenos jugadores, que intenta jugar Creo que se asocia mejor a mi estilo de juego Y al final pues me adapté Rápido al equipo Llegué nada más en los Últimos siete partidos del equipo Me tenía que poner bien físicamente Lo hice No se los consiguió el objetivo que era salir campeón Pero bueno, otros objetivos sí Y como el caso de Macalito Como decís, un buen jugador No solo Macalito, sino muchos del equipo Y lo importante es poder llegar a encontrar ese grupo Vos sabés que aquí el fútbol ya no es individual En ningún lado del mundo Es grupal Y entonces encontrar el mejor once Y que todo el grupo esté bien Que haya competencia dentro de la cancha Para estar Ahora viene el inicio del torneo El día sábado Abrimos contra Malacatán en casa Y vos sabés que la gente de Xela Es una Es una afición linda Una afición muy Muy leal Muy exigente Pero exigente en el buen sentido de la palabra Yo creo que en el fútbol todos nos exigimos Y es bueno tener Afición exigente Pero afición que quiera su equipo también Entonces si haces bien las cosas Creo que están contentos Porque ya hoy en día Aunque hagas bien las cosas Para muchas personas está mal hecho Entonces todos saben de fútbol hoy en día Lastimosamente Entonces es bueno ver una afición Que es muy fiel a su equipo ¿Algo tenés como metas principales para este año Marco? Pues a corto plazo primero Empezar bien el torneo Llegar a mi estado físico Lo más pronto posible Estoy bien Y de toda la pretemporada Pero para mí es teniendo fútbol nada más Entonces creo que partido a partido Voy a ir demostrando Y estos minutos que he traído hoy en la cancha Me harán bien para lo que hay en el estado Y Como la sociedad se da En ese aspecto físico Con Gonzalo Deras ¿En qué niveles calculas estar Marco? No me siento bien Hemos trabajado muy bien con Gonzalo Creo que lo bueno Que me va conociendo cada vez mejor A pesar del poco tiempo Vos sabés que cada jugador es diferente Es un mundo diferente Pues en el caso Cuando estuve municipal Rubén me estuvo desde las inferiores Estuve en la mayoría Él me conoció todo el camino mío ¿No? Con Gonzalo estoy empezando Y cada vez mejor Hay una buena comunicación No solo con él Sino con el cuerpo técnico Y yo creo que es la mejor manera Para desenvolverse uno bien Adentro de la cancha ¿Tenés ahí la llamita prendida La lucecita prendida De intentar salir otra vez? Sí, eso siempre ha estado Siempre lo he dejado claro En cada equipo que voy Gracias a Dios Siempre hay gente interesada Y cada vez estamos más cerca De cosas Pero bueno Lo importante Como digo hoy Hoy me enfoco en lo que es Xelajú Este es mi equipo Lo demás no se concreta Pero sí te digo Siempre ha estado sonando Mi nombre Gracias a Dios afuera Y siempre es la ilusión Por eso es también Mi regreso a las canchas Y cada vez estar mejor Y solucionando ciertos temas Siempre, ¿no? ¿Y qué representa para Marco Papa Tu pequeña De cinco años y meses? Pues mi todo La verdad mi hija Me vino a cambiar mi vida Sabes que la vida del futbolista Es No es tan fácil como todos la ven Ni tan linda como todos la ven Mi hija En el momento que yo fui a Holanda No tenía continuación en mi equipo Y mi hija nació en Holanda Me vino a cambiar Todo lo que me di cuenta Que no todo era fútbol También había un mundo diferente Al el fútbol Y ese ha sido mi mundo Yo tenía mi hija Mi motor Mi familia que siempre me apoya En cualquier momento En cualquier situación En cualquier comentario Ellos están ahí Y gracias a ellos Sigo jugando Y sigo activo Aquí con ganas de Sigo jugando fútbol Y ahí en Holanda Le entraste a la cicle Me tocó Que definitivamente Me tocó Es del estilo de vida La verdad Es muy arraigado, ¿no? Sí, es del estilo de vida Ya Todo el mundo anda en bicicleta Por ahí en algún momento Me tocó ir a cenar en bicicleta Juntarme con mis amigos En bicicleta Pero fue una linda experiencia Y al final Todo trae a su lindo, ¿no? Y aparte No sé si lo calificas así Yo estuve un poquito No tanto como vos Pero muy liberales En mentalidad Los holandeses Sí, muy liberales La verdad que fue una Una Veniendo a Estados Unidos A Europa Y estando en Holanda Así me di cuenta Que había cierto Libertinaje Pero al final Lo hace lindo Lo hace lindo Lo hace aprender a uno Lo hace ver cosas Diferentes de cultura Yo creo que al final De jugar afuera O tener la experiencia De estar afuera Es esa De poder venir Y aprender Cada una De las culturas De ellos Y que ellos Aprendan En nuestras culturas ¿No? Shelly ¿Quién es más Calculaza? Como hemos visto Que se han conformado Los equipos ¿Crees que tu municipal Regrese a estar Entre los seis? Que se consolide Lo que ya está Muy firme De Guastatoria ¿Cómo la ves así De entrada? Pues mira La verdad que hablar Ahorita Hoy por hoy Es un poquito difícil Yo creo que después De la primera fecha Se van a ver muchas cosas Definitivamente Todos tratan De hacer La mejor planilla La más fuerte Pero eso no No las mejores planillas Son las que van a salir Campeones La verdad Eso está comprobado Especialmente En nuestra liga Pero creo que va a ser Un torneo interesante Un torneo Creo que un poquito Diferente al pasado Y que se va a ir Demostrando Jornada a jornada Seguro va a ser Competitivo Porque la verdad que No hay partido fácil En esta liga Uno cree que Algunos De otro equipo Es más grande Que el otro Y otro es más fácil La verdad no Las canchas Las aficiones Están complicadas Hay muchos factores La verdad que Que cuestan Entonces yo creo Que al final del día Es viviendo jornada A jornada Que va a pasar Y lo último Me decía Ramiro Porque ustedes fueron Detrás de Guastatoya Los mejores locales 29-27 en puntos Hay que consolidar eso Y todavía mejora Un poquito La productividad De visitante Pues sí La verdad que Bueno Yo te puedo hablar Desde que llegué Anteriormente No estaba en el grupo Pero sé que venían Haciendo unas cosas Se mantuvieron Bueno Y te digo que Que en casa Fuimos muy fuertes Se ganaba una mayoría De partidos Desde que llegué Y por ahí Se sacaban Bastante empates Desde afuera Pero la idea Es por supuesto Ver los detalles Anteriores Y mejorar Los que vienen Ahora a futuro Bueno Te digo Con toda franqueza Lo que más me gusta De verte Estás fresco Como una lechuga Y eso es muy bueno Porque tenés Que me imagino Una mentalidad Que la mente Es muy poderosa De salir adelante Sí Y mi familia Y mi familia Pues he tenido En lo que cae Una linda carrera Y bueno Y la idea Es terminarla bien Porque a veces Como se empieza Es lo último Que se recuerda A la gente Y no como la terminás Entonces como te digo La verdad me siento bien Me siento bien físicamente Me siento contento Y me siento Con ganas De seguir en esto Bueno Encantado de saludarte Marco A las horas Un excelente año Para Marco Pablo Papa Ponce En lo personal Y en lo profesional Que es muy importante Continuamos Bueno Ahora la charla Con Yo voy a los Yankees Y el gorrita Por la temperatura Que no es Hablos vividos Bastante en el Salvador Y es cosa seria Cuanto al calor Xela es de frío Creo que bastante adaptado Ramiro a eso Y a lo que Se vino a encontrar Acá en Santa Cruz Gustavo Feliz año Que tal Buenas noches Feliz año Para todos también Si la verdad que si Estamos acostumbrados En Xela El clima es De noche Siente bastante el frío Pero bien Lindo Platicamos Fuera del micrófono Y no hay nada mejor Que al margen De la profesión Que le gusta a uno Y demás Ramiro con sus Tres pequeñas Y una bebecita Eso es algo Como dicen Fuera de serie La verdad que si Es la motivación Para todos Nuestros Pequeñas Nuestros hijos Verlos crecer Y se disfruta mucho Es el día a día Uno termina de entrenar Y sale a casa Feliz De que sabe Que las va a ver Como está Como ha comenzado El bosquejo De este nuevo Xela Digo nuevo Xela Porque si tiene Algunas piezas Que eran incluso Desde García Etcétera Tiene una pieza Importante Lesionada ¿Cómo está ¿Cómo está para el arranque? Y desde luego Es otra vez Para eso hay que ser fuerte De local Esos 27 puntos Hay que reconfirmarlo En este torneo Y vamos a estar bien Es un equipo Que hemos buscado Tratar de sumar De visitantes De ser protagonistas Entonces Un complemento Buscar el equilibrio Tanto de local De visitantes Y poder Estar siempre En zona de clasificación Dentro de lo que Son digamos Clásicas tendencias Los clausuras Son mucho más Competidos Y hay acumulado Etcétera Para ciertos equipos Otros en otra zona Pero Pinta para ser Un torneo Muy exigente La verdad que sí Porque Así como hicimos nosotros Que es Fortalecernos En donde tuvimos Algún problemita Lo hacen todos los equipos Tienes el parámetro previo Que es el torneo de apertura Entonces todos Se refuerzan bien El torneo pasado Se separó un poquito Un grupo De siete equipos Que pelearon Hasta el final Me parece que Esta clausura Va a ser Con ocho o nueve equipos Peleando los seis lugares Y eso lo va a ser Seguramente complicado Antes del torneo Apertura Fíjese la pregunta Entrevisté a Marini Y le pregunté Que salvo su equipo Quienes veían Como los mejor Armados Y él me dijo Según su criterio En ese momento El mejor armado Comunicaciones Cabal Comunicaciones Fue el finalista Con él En este momento De lo que conoce Del espectro Futbolístico Ramiro Quien es Sinchela Le lucen Que también se fortalece Tal porque a veces Están acompañando Quienes siempre Fue muy emotivo Un paso Unas dudas Mucho Y Costa Rica Tornado 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 Es un medio Exigente Lógico A veces La exigencia A veces un poquito Contraproducente Contra el equipo Porque Yela Es una ciudad Muy grande Que debería Tener más Campeonatos ganados Debería ser Un equipo Mucho más importante Y a veces La exigencia O la urgencia De querer ganar Hace que no se siga En proceso Que se desarme Y que eso Al final No le ha traído Buenos réditos A Yela Así que esperar Que ahora Esta continuidad Que podamos Reforzar el equipo De esos réditos Para que la gente Este contenta Para que Los medios Vayan entendiendo De que Los equipos Ganan Con el transcurso Del tiempo Que milagros En el fútbol No existen Y esperar Que todo se haga bien Bueno Muy amable Ramiro Feliz año Así que escucharon Ustedes A Ramiro Cepeda Estamos acá En arroba Contacto Deportivo GT Y Contacto Deportivo Gustavo Velázquez En YouTube A instante Realmente nada más En el momento De la charla De que ya tenía Que ir a ver La charla En los últimos Toquecitos Antes del partido Contra Kiché Continuamos Há 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 Gracias por ver el video.